todo confortable todo confortable vamos por verte así, tapando a la cara en vez de con la izquierda otra vez, por favor A la izquierda los dos, a la izquierda los dos, así, muy girando así, lentamente. ¡Lanzamos! ¡No, no, mándanos! Sigo diciendo desdorma toda la vida. ¡Venga! ...que no falta presentar, está ahí después, Yvonne Cho, que me ha costado mucho aprender la pronunciación de su apellido, pues esta bella actriz que tenemos aquí. Soy Janina Ricci, soy leo diputada italiana, y cuando empezó a trabajar con Santiago, mi español estaba... no entendí nada, no estaba muy bien. Bueno, es que yo me gusta muchísimo Santiago como director, como hombre, como ser humano, como ser humano, como ser humano, como actor, como hombre, como periquimo, así, como canapé. Y quiero que haces el vuelo muy, muy, muy bien. Y muchas veces que me están hablando, y yo no entendí nada, digo, sí, sí, seguro, sí, el camino. Y si yo no vas por el camino, vas todo otro lado, porque no entendí todo. Sí, sí, se entiende perfectamente. Se entiende, no, ahora hablo mucho mejor que antes. Sí, hombre, bueno, imagínate entonces antes. Antes nada. No, pero el cambio de la película está muy bien, o sea que se entiende repetido. Espero, 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 no la he visto, soy muy nervosa porque no la he visto. Ahí, 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 señora, si quieres el cabello. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Se rí. Se sabe que todos se están esperando y se estábriendo por las lágrimas. Señe el post cuando llegue, obviamente cuando tengas a la mirada, se nos estábriendo. Se veis tú, pues, seguramente, a ver, por las estrellas de la visita. Sí, 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 seguro. Está un experiencia, es la primera vez que hago, voy a hacer, es una buena. Sí, porque para trabajar en eso, cuando no habla la lengua, que no la tiene, no la tiene, no la tiene. Sí, porque sería, ya es un rango. Ahora, después de tu renda, cómo vamos a poder hablar con el vestido. Y después de eso tengo una... primero, un chico que es para... ¿Qué es...? ¡HORROR! ¿Con qué directores te gustaría traer? ¿Quieres que voy a repetir todo el mundo? Estoy jugando en la película toda la gente del equipo. ¡Vivón! ¡Vivón! Sandy me da un guionazo. Sabes, muchas cosas. Él está con un giro que yo. Solamente lo quiero. No es un ideal de hombre. No es que la noche es mejor. España es otra cosa. Son clientes. El coche, él se fue de la coche cuando el coche se va. Todos los efectos fueron hechos en un país. Es muy especial que aún no encontré. Después tenemos amigos que han hablado. No es muy interesante tampoco. Bueno. No es muy interesante. Quiero desearte toda la suerte del mundo. Gracias. En tu carrera como actriz. Gracias. Espero trabajar aquí en España. Espero. Es la primera película. Espero, espero, espero. y voy a trabajar con mi experiencia. Gracias a todos. Gracias. Chao. Sara, gracias. Vamos a ver. ¿Sabes qué? No te puedo decir porque soy italiana. Me encanta. Seguramente me encanta cuando tienes la partida de footy que tienes entre los dos. Porque tienes mucha gente que está para uno. Luchas gente que está para otra. Me gusta la energía porque se crea, ¿sabes? Si, es tan bonito. Solo así está. Un saludo allí. No, no, no. No. No, no, no. Sonido, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. Ni que es así. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!